Nicaragua tiene grandes expectativas con el acuerdo que va a firmar con China. Los principales beneficiados serán la agricultura. Sin embargo, en tecnología este sector no está avanzado, por lo que China se convierte en una oportunidad de acceder a industria de alta tecnología, expresó Economista. Nicaragua desde hace algún tiempo tiene una empresa que usa alta tecnología para producir hortalizas. El problema es que el resto de operadores en la agricultura ni siquiera se han acercado a intentar aprender de este tipo de tecnología. Ellos están produciendo chiltomas, por ejemplo, chiltomas de exportación, chiltomas de ensalada, le dicen que es la grandota, y todos los días o los días que toca sale para los principales mercados a nivel mundial. Esta es una tecnología donde está asistida por computadora el tratamiento que se le da a la planta. Y todos los nutrientes están definidos. Todos los nutrientes son solubles en agua, que es una tecnología que muy poco se utiliza en el país. Entonces, si nosotros queremos incorporarnos a los mercados mundiales de productos agrícolas, necesariamente tenemos que entrar en alta tecnología. Con China nosotros tendríamos la posibilidad de acceder a industrias de alta tecnología, y eso nos podría permitir reposicionarnos en los mercados mundiales, ya no como un proveedor de materias primas, sino proveedor de productos terminados de alta tecnología, lo que significa agregar mucho valor a los productos que exportamos. Dijo que el mundo está avanzando en industria de alta tecnología e inteligencia artificial. Esto depende de cuál sea la estrategia que se defina para esa relación. Si vamos a continuar con el mismo tipo de agricultura y sencillamente vamos a ser un proveedor más de China, seguramente no se va a requerir más que ponerse las pilas. Sin embargo, el mundo está avanzando hacia industrias de alta tecnología, industrias de mucho conocimiento, industrias donde se está utilizando la computadora y ahora la inteligencia artificial. Si nosotros no somos capaces de hacer eso, muy poco le vamos a sacar, o no va a ser suficiente lo que le vamos a sacar a esta relación con China. Hay que recordar que China es uno de los países que tiene una producción de alta tecnología.